Flores, representante suplente de Morena ante el INE, ante el Instituto Nacional Electoral. Eurípides, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vicente? Buenas tardes. Muy bien, aquí a la orden. Buenas tardes. Déjame saludar también al diputado Hamlet Almaguer. Hamlet, gracias por hacer posible esta conexión. Sé que andas ocupado en comisiones. Qué bueno que nos acompañas. Hola, Vicente. Buenas tardes. Ya terminamos en la sesión de la Comisión de Justicia y me da muchísimo gusto saludar a nuestro representante suplente ante el Consejo General, mi amigo Eurípides. Eurípides, buenas tardes. Y a todo tu auditorio también, Vicente. Saludos a todos. Claro que sí. Y allá en Chihuahua, en donde estuvo el presidente hace unos días, Marcelino Gómez Brenes. Te saludo con mucho gusto, Marcelino. A ver si tenemos a Marcelino. Compañeros. Bueno, me avisan cuando regrese Marcelino Gómez Brenes. Saludo primero y empiezo con los temas con Eurípides Flores. Eurípides, pues dejaste la víbora chillando el viernes aquí. Señalábamos tu denuncia contra Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba que dice que él es limpio, puro, honesto y que nunca sería una zancadilla para el proceso de revocación de mandato, aunque dice que está abierto a todo lo que se tenga que analizar porque no hay dinero. Eurípides, ¿ante qué estamos en el INE? Así es, Vicente. Pues fíjate que el jueves nos llegó información de que ya estaban circulando por ahí documentos en los cuales los consejeros de Lorenzo Córdoba, Ciro Moyarayama, básicamente, aunque también acompañados por el consejero Ruiz, el consejero Rivera, estaban ya planteando una posible suspensión de las actividades del proceso histórico que va a ratificar el mandato de nuestro presidente el próximo año. Y ante esa información, nosotros teníamos que llamar la atención, teníamos que alertar a la ciudadanía que está muy interesada en este proceso y por eso adelantamos que estaba circulando esa información. Luego, más tarde, algunos medios de comunicación ya traían el documento y era básicamente esta idea que ellos traen de seguir bloqueando la organización de este histórico proceso. Luego, el día viernes, en la sesión del INE, ya abiertamente la representación de Morena, nuestro representante propietario Mario Yergo, le hace la pregunta en reiteradas ocasiones a las y los consejeros. Le estaban dando la vuelta, o sea, le estaban dando por las ramas porque no querían decir abiertamente lo que estaban preparando. Bueno, ya con la presión, con lo reiterado de la pregunta, Lorenzo Córdoba ya no tuvo de otra y confesó abiertamente, efectivamente, entre las posibilidades que están analizando ellos de cara a la organización de este proceso, pues está, entre otras, la de sus actividades del proceso. Aunque también hay que alertar que ya sería una cosa absolutamente inconstitucional, una frente abierta contra las instituciones. Y también, entonces, están planteando la idea de reducir el ejercicio. Si no se avientan el tiro de suspenderlo, sí de reducir el número de sillas que quieren o que deben instalar por mandato de ley. Entonces, está esa situación cocinándose en el INE, este que nosotros denominamos descontón, que le quieren dar al proceso. Pero Lorenzo Córdoba dice que no bloquea el INE la eventual revocación de mandato. Estas son las declaraciones de Lorenzo Córdoba y las presentamos aquí en Sin Censura. Hola, ¿qué tal? El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el pasado viernes su presupuesto definitivo para el ejercicio fiscal 2022, ajustándolo al recorte que hizo la Cámara de Diputados a la solicitud de recursos originalmente formulada. Tal como lo mandata la ley, el Instituto hizo los ajustes presupuestales para estar en condiciones de llevar a cabo un eventual proceso de revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere recursos por más de 3.830 millones de pesos. De manera general, los ajustes que hizo el INE a su presupuesto fueron los siguientes. Primero, una liberación de recursos del orden de 445.4 millones de pesos provenientes del presupuesto base y de la cartera institucional de proyectos, lo que implica, entre otras cosas, la cancelación de obras programadas como la construcción de dos juntas locales del INE en Querétaro y Colima. Segundo, el establecimiento de una meta de ahorro de 227.1 millones de pesos que ha sido ordenada por el Consejo a diversas áreas del Instituto. A estos recursos se suman 830.5 millones de pesos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados para la realización de eventuales ejercicios de consulta popular, que ya no fue solicitada para el año 2022 por la ciudadanía o por alguno de los poderes de la Unión facultados para ello, o para una revocación de mandato que, en este caso, sí está siendo promovida. De esta forma, el INE hoy cuenta con una bolsa de 1.503 millones de pesos para realizar, eventualmente, la revocación de mandato en caso de que se reúnan las firmas necesarias para ser convocada legalmente. Ese monto resulta insuficiente para llevar a cabo este proceso con las características y amplitud que se estipulan en la propia Ley Federal de la Materia, que, entre otras cosas, exige instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral federal, es decir, más de 161.000 casillas. El boquete presupuestal que hoy enfrentamos para poder realizar adecuadamente este ejercicio es del orden de 2.300 millones de pesos que hoy son faltantes. Ante la grave situación en la que el recorte presupuestal aplicado por la Cámara ha colocado al INE, decidimos promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta determine cómo debe avanzar el Instituto en la revocación de mandato u ordene que se otorguen al INE los recursos requeridos para dicho proceso. El INE estará atento a esta resolución y tomará las decisiones necesarias para garantizar que un ejercicio inédito de democracia directa se lleve a cabo con legalidad, profesionalismo, certeza y la calidad técnica que caracteriza a todos nuestros procesos electorales. Es falso que el INE pretende impedir la celebración de este proceso. Por eso, infórmate, involúcrate y participa. Porque con tu INE contamos todas, contamos todos. Eurípides, puedes dar respuesta desde tu trinchera a este video que no le voy a poner adjetivo. Lo que le hemos dicho al consejero, no le salen las cuentas. La verdad es que si le rascan tantito a la serie de excesos, de lujos, de privilegios que hay en el Consejo General del INE, por supuesto que le salen los más de 2.300 millones que están diciendo que les hacen falta para organizar este proceso, te diría, hay que empezar también desde la base. El hecho de que estén pidiendo 3.800 millones de pesos para la organización de este histórico proceso es una desproporción. Lo hemos dicho, lo hemos denunciado abiertamente. Este año se llevó a cabo el primer ejercicio de consulta popular sobre el juicio de los expresidentes y ese ejercicio costó 500 millones de pesos. Se instalaron 57.000 casillas. Para las 162.000 casillas que se tienen que instalar para el proceso que va a ratificar en la actitud del presidente, están pidiendo ocho veces más de ese presupuesto y solamente son tres veces más el número de casillas que se deben instalar. Entonces, es absolutamente ridículo el planteamiento de que no hay dinero. Es una más de las oportunidades que están utilizando Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, para bloquear este histórico proceso que a toda costa están defendiendo que no se lleve. Hamlet, creo que lo hemos platicado aquí, lo que busca desde mi perspectiva, como lo leo, Lorenzo Córdoba es responsabilizarlos a ustedes, los diputados y diputadas que aprobaron esa reducción presupuestal para el INE para el próximo año. Algo que me parece, con mucho respeto lo digo, muy cobarde. No, pues la verdad es que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no tienen llenadera. No hay otra forma de decirlo. Ya en diversas ocasiones hemos compartido con ustedes algunas imágenes. Quiere tener el mismo presupuesto para realizar una elección para la Cámara Federal de Diputados, gubernaturas concurrentes en 15 entidades federativas, elecciones locales para alcaldes o para congresos locales en 30 de las 32 entidades federativas que para un ejercicio pequeño que es el que viene el año entrante donde solamente va a haber 6 elecciones para gobernador y en 2 entidades federativas vamos a tener renovación de congreso en Quintana Roo y renovación de municipios en Durango, pero él quería mantener sus 25 mil millones de pesos. Entonces, es una mentira el tema del recorte, es un ajuste para lo que requiere el Instituto para el siguiente año y hoy me llamó mucho la atención un tuit de Ciro Murayama en el que dice que necesita mil ochocientos millones de pesos para los funcionarios de casilla que van a estar el día de la jornada de revocación de mandato. A los funcionarios de casilla no se les paga, son ciudadanos que van y donan su día al país, a la democracia y participan de buena voluntad en la mayoría de los casos, pero él quiere mil ochocientos millones para eso, para capacitarlos, dice. Yo creo que los ciudadanos ya tienen la experiencia, la capacidad para trabajar en una jornada democrática. Dentro de los propios ciudadanos que acaban de participar hace seis meses, él podría hacer una nueva insaculación porque necesita menos funcionarios por cada casilla y entonces tomar una muestra y que ellos que acaban de participar puedan estar en este ejercicio democrático. y por otro lado, en otras entrevistas lo hemos comentado, yo creo que él puede aprovechar, espero que no hayan tirado las urnas, las mamparas, todos los materiales que se instalan en una jornada que acaba de pasar hace seis meses, como por qué tirarían todo eso a la basura, pues solamente que tenga el interés de otra vez contratar todos esos materiales, pero yo creo que solamente va a gastar en una cosa, que es la impresión de las boletas para la jornada de revocación, no sé de dónde le salen esos cuatro mil millones de pesos que quiere para la consulta, ya nuestro compañero representante Eurípides acaba de decir, con quinientos millones salió la consulta para expresidentes y se pusieron cincuenta mil casillas, no necesita esos cuatro mil cuatro mil millones de pesos y además hay de dónde recortar, empezando por los salarios de sus asesores que son exorbitantes, que son excesivos y todos los gastos superfluos en vehículos, en viajes al extranjero y todo lo que consumen ahí en el INE. Así es, saludo a Marcelino Gómez Brenes que se suma a esta mesa de diálogo desde Chihuahua, Marcelino, estamos platicando de este Lorenzo Córdoba que no tiene llenadera, te saludamos con mucho gusto, Eurípides, Hamlet y tu servidor Vicente Serrano, ¿cómo te va? Vicente, buenas tardes, ahí disculpa el movimiento, vamos saliendo de trabajar, no tenemos los privilegios del compañero diputado o el nuestro amigo representante jurídico, pero coincidimos con él y con él sobre el tema de Lorenzo, no tienen llenadera ni la van a tener y aparte buscan descalificar este procedimiento que, bueno, pues promueve en primer lugar el presidente de la república que ha sido un compromiso de la cuarta transformación y que no les va a alcanzar nunca el dinero porque lo que quieren hacer es dejarle un mensaje claro a la gente de que representa varios miles de millones de pesos, que es una locura más de la cuarta transformación, que es un gasto innecesario que está promoviendo el presidente de la república y que, bueno, pues que no tendría razón de ser y que aparte para realizarlo de manera correcta, no como lo que hicieron, el fracaso que representó para el INE la consulta de los expresidentes, pues que ahora requieren más dinero, no tienen llenaderas tan acostumbrados al viejo régimen neoliberal, Vicente, por ahí escribíamos esta semana de los exorbitantes gastos de Lozoya, por ejemplo, un millón al mes nada más de sus tarjetas de crédito, nada más de lo que manejaba sus tarjetas, ya no digamos el efectivo, eso es lo que los funcionarios del viejo régimen, los funcionarios del PRI, del PAN estaban acostumbrados a gastar en un mes, en una quincena, en una semana, entonces, pues para nuestro querido Lorenzo Córdoba, pues también se le hace poca cosa, unos cuantos miles de millones de pesos más para organizar este acto cívico. Oye Marcelino, ¿cómo le fue al presidente Andrés Manuel López Obrador con una Maru Campos que, pues, reconoce al presidente? En momentos siento que hasta lo apapacha y a hacer chile con la cola, como decimos en el pueblo, los del PAN ante esta gobernadora panista de Chihuahua. Lo apapacha porque va a requerir mucho apoyo del gobierno federal, del presidente López Obrador. El presidente es muy civilizado, Vicente, y por ahí hasta estuvo nuestro coordinador, el ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa, que de manera muy respetuosa, muy civilizada, como expresó el presidente, pues le extiende la mano a Maru Campos para trabajar coordinados, gobierno federal, gobierno del estado y los municipios aquí en Chihuahua, pero conocemos las mañas de esta mujer, conocemos que proviene del duartismo, conocemos que la crisis por la que atraviesa Chihuahua hoy en día, pues fue generada por ellos y por su equipo político, y luego pasando por un gobierno de Javier Corral que se fue sin pena ni gloria, a lo mejor el presidente hizo de más porque acabándose el evento en Ciudad Juárez, estando Maru Campos ahí, como sabemos son enemigos políticos, Maru y Javier Corral el exgobernador, pues el presidente también dice que hay que reconocer la rectitud, la honestidad de Javier Corral, esto pues es un buen madrazo para Maru Campos porque Javier Corral fue el principal personaje que la acusó de su cercanía con el exgobernador César Duarte, que acusó esta campaña inflada con el capital económico, con los recursos de todo el grupo político y económico del duartismo comunicacional aquí también en el estado de Chihuahua, entonces se pone tapete Maru Campos porque va a requerir al gobierno federal, aunque ya hemos visto también aquí en Chihuahua que su estrategia va a ser la misma, a ellas no les gusta la austeridad, están como Lorenzo Córdoba y cada semana, cada 15 días está viendo cómo pedir créditos ya llevamos arriba de los 80 mil millones de pesos de deuda aquí en el estado de Chihuahua y ella desde la primera semana que entró como gobernadora pues para empezar 2 mil, 3 mil milloncitos de crédito más a la cuenta Vicente. Así es y Eurípides regresando al tema de la revocación estaba viendo que se entregaron otro milloncitos